bienvenidos bienvenidos a otro nuevo vídeo me encuentro acompañado de mi amigo mi bello el salvador y de marco tulio vamos a presentar parte de la vida del amigo marco tulio vamos a conocer la vida le gusta le gusta mucho el chupi chauer se echa los hace pero también al tiempo él tiene sus razones porque lo hace porque toma p y cómo es que desde cuando tiene tomado y cuántos años tiene de estar tomando mi forma de actuar es llevo aproximadamente 24 años 24 desde que me dejé con la mamá de mis hijos y solamente dos hijos que no están junto conmigo son los que son pega pega conmigo vaya y el que está cerca de mí y el que me ignora no me voltea a ver hay uno que se porta pulido y otro que se porta así que como que el que está cerca de mi casa no me voltea a ver y los que no están cerca de mí son lo que son siempre que me buscan son los que me apoyan y porque lo dejó su esposa este bueno porque yo vi bien con ella tuve una una hija por vera después de los de los originales vaya cuando ella descubrió quién era y lo que yo había hecho ella se dedicó a otro ambiente y sólo me dijo cuando te des cuenta lo que se vive en carne propia te vas a dar cuenta que es lo que duele y bajada y va a sentir el dolor grande cuánto ha sufrido usted en la calle que es lo que más ha sufrido está en la calle pueden tener alguna anécdota le han pegado algunos mareros algo que haga su vez le voy a contar algo solamente estado preso en cuatro ocasiones pero en un camión pegado por andar mire así va por 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 medio de diarias por medio de diarias pero también este yo le voy a preguntar pero te desea dejar de tomar deseo pero y que debemos de empezar a hacer para dejar de tomar este lo primero que tengo que hacer yo es hacer un impulso intentar hacer un esfuerzo y alguien que me asociere también para que dios me dé un entendimiento para salir del abismo donde ando ahorita a los cuantos años comenzó usted a tomar cuantos años teniendo que cuando yo empecé luego de ser honesto yo empecé a los 15 años tengo 53 años ya tiene 35 años de estar tomando un momento en la calle a donde voy a mi casa no nunca jamás me quedaba en la calle no 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 a su casa pero ahora yo siempre que se me hablaba yo para mi casa iba allá no sí para mi casa a mi casa y la verdad después de que nos vemos con ustedes por lo que estamos narrando aquí yo el microbus y la casa está correcto pero la calle yo nunca le ha agarrado todavía con quienes vive en su casa solamente yo solamente yo a la par mía y en mi hijo y mi nieto también más pero solamente el que el que habita con la casa solamente amigo mire lo importante que usted quiere dejar de tomar verdad bueno y que podemos hacer que podemos hay alguien que está viendo este vídeo y nos puede ayudarnos necesita mucha ayuda psicológica y dinero también para si usted lo ve de este vídeo y necesita ayudarle lo puede hacer con dinero está de disposición aquí vamos a dejar los números de teléfono para poderle ayudar a él que salga adelante que deje de tomar si hay alguno de buen corazón que está viendo este vídeo sobre todo lo que sucede es y acá permíteme yo quiero decir que como yo pisé los umbrales de la muerte en el alcohol lo que más lo molesta es la estigmatización por estar así primeramente es de eliminar a una de posteriormente de la familia y más tarde no en todos los casos pero también una buena opción es primeramente dios visitar un lugar alcohólico anónimo que se yo o buscar el apoyo de personas que que si desean lo mejor para nosotros y que estas personas no tomen para que no nos induzcan nuevamente los vicios sería mi consejo para mí yo le pongo una cosa también les agradezco por la gran oportunidad que me dan como yo esperando en frente de ustedes también explicarle por qué y al mismo tiempo el agradecimiento por la palabra que ustedes me han dado para que yo pueda pegar un paso más y alguna persona que comienza a tomar qué consejo usted le podría dar a alguien que no toma pero quiere tiene la intención de agarrar probar la cervecita que es lo que más fácil yo a otra gente no le puede ir nada yo lo único que yo les doy las gracias a ustedes por la gran oportunidad que me dan expresarme delante de ustedes y sentirme tranquilo por la oportunidad que me dan bueno gracias 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 don marco tulio gracias por la oportunidad también que nos dio de poder entrevistar en esta entrevista me acompañó mi bello el salvador puede el salvador y la invitación de la invitación para que se suscriban a tu canal bueno primeramente al canal del marino santaneco no olviden suscribirse a mi canal de youtube mi bello el salvador contenido educativo y también lo que tendencia de nuestro pubertito de américa esta fue la historia de don marco tulio hay cualquier comentario ustedes lo pueden dejar acá abajo en la parte de abajo gracias gracias se los agradezco también gracias gracias por